You get it, oh yeah Ahora sí que se prendió la fiesta Vamos a bailar De la mañana 54 minutos y continuamos con más Y me encuentro acompañada de Harry y Heidi Quienes nos van a platicar acerca de un evento Que se estará llevando a cabo este fin de semana, ¿verdad? Claro que sí, venimos exactamente a hacerle la invitación A todos los televidentes para que el día de mañana Día sábado a las 3 de la tarde Nos puedan acompañar en el campo Marte Se va a hacer una super clase de baile Donde van a haber más de 25 maestros E instructores de baile Dando lo mejor de su talento Y sobre todo se les va a dar la marca de nosotros A la que pernacemos Le va a dar premios a todas esas personas Que tienen años aquí contribuyendo en Guatemala Como maestros y bailarines Prácticamente la entrada es gratis Y todo el mundo está invitado Campo Marte, todo el mundo conoce Campo Marte Así que todos invitados Full Dance, platiquemos un poquito acerca de esto Que se trata Full Dance Claro que sí, ahorita mi compañera le explica Bueno, Full Dance es una marca Fue fundada por el señor Tony Bautista Coreógrafo, musicólogo Él se ha encargado de reclutar bailarines Y convertirlos en instructores Para gimnasios, condominios, etcétera Es 100% baile Recuérdense que bailar es sonreír con todo el cuerpo Ay, me encanta, me encanta esa frase De eso se trata Bueno, nos van a hacer una demostración, ¿verdad? Así es, un poquito Te voy a quitar el micrófono y el espacio es de ustedes Gracias 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!